Después de 30 años, Argentina comienza la producción de una nueva nave que promete marcar un antes y un después en la historia de su Fuerza Aérea. Se trata de una nueva encarnación del IA-100 Malvina, un entrenador primario de diseño propio que, según los informes oficiales, estará volando en 2023. En este video queremos presentarte sus capacidades técnicas, pero también el potencial de este poderoso entrenador. El boletín oficial de 2021 tenía una buena noticia para la Fuerza Aérea de Argentina. En ese documento se oficializaba la puesta en marcha del proyecto IA-100 Malvina, una nave cuyo diseño se concretó en 2015 pero que jamás ingresó en producción industrial o servicio dentro de la fuerza. Esto implicaba una renovación de aquel modelo y el desarrollo en serie de las diversas partes que lo componen. El modelo, bautizado como IA-100B Malvina, fue presentado en abril de 2022 en el marco de la Feria Internacional del Aire y el Espacio en Santiago de Chile. Esto significa una gran noticia para el ejército en más de un sentido. Por una parte, se trata de un desarrollo productivo y de tecnología importantísimo para la industria aeronáutica nacional, pero además significa un ahorro de costos enorme al producirse enteramente en el país tanto su fuselaje como su aviónica. En definitiva, el proyecto pone en valor a su empresa creadora, la fábrica argentina de aviones Brigadier San Martín o FADEA, que tras años de vaciamiento y problemas económicos, resurge con alianzas junto a grandes empresas internacionales como Embraer y Etihad Airways. FADEA tiene varias unidades de negocios, siendo las más importantes las de mantenimiento y modernización. La empresa mantiene aviones de la Fuerza Aérea Argentina, pero también de marcas comerciales, lo cual resulta fundamental para la sustentabilidad de la empresa. En paralelo, llevó a cabo proyectos de diseño y desarrollo como el Pucará, el Pampa y el Malvina. Todas estas naves resultan cruciales para el futuro de la Fuerza Aérea de Argentina. De acuerdo con la presentación realizada en Chile, el IA-100B Malvina es un avión entrenador primario pensado para el uso militar. Tiene una longitud de 7,8 metros, una envergadura de 9,4 metros y una altura de 2,4 metros. Dentro de esa estructura opera una tripulación de solo dos personas, presuntamente un piloto estudiante y un piloto docente. El IA-100 Malvina tiene un peso vacío de apenas 637 kilogramos, con un peso máximo al despegue de 950 kilogramos. En cuanto a su planta motriz se compone de hélices bipala y de un motor de combustión interna alternativo Lycoming AEIO 360 V1F, con el que logra una velocidad crucero de 135 kilómetros por hora, con un alcance de 850 kilómetros y un techo de vuelo de más de 5.400 metros. Son cifras discretas, pero más que suficientes para llevar a cabo el entrenamiento de pilotos novatos. El diseño y desarrollo de la primera versión del IA-100 se dio en cuatro fases. La fase 1 constó de un demostrador tecnológico de última generación, monomotor y ligero de configuración lado a lado, a la baja y tren de aterrizaje fijo. En la fase 2 se desarrolló un avión utilitario, con aviónica simplificada y tren de aterrizaje fijo. La fase 3 fue desarrollada a partir de la fase previa y concluyó con un avión de uso militar, capacidades acrobáticas y un tren de aterrizaje retráctil, designado como IA-74. Finalmente, la fase 4 corresponde a la fabricación de un avión de enlace para uso tanto militar como civil, con un motor más potente y la opción de poder alterar la aviónica y la configuración del tren de aterrizaje. La principal diferencia entre el nuevo IA-100 Malvina y el histórico IA-63 Pampa es que este último está destinado a entrenamiento avanzado, a mayor velocidad y altitud. Ten en cuenta que el IA-63 logra una velocidad máxima de 1.000 kilómetros por hora a una altitud de 12.900 metros. El IA-100 tiene un motor a pistón más económico y con mayor salida comercial. En contraste, el Pampa es una unidad monomotor turbo. Luego de entrenarse con él, los pilotos siguen su desarrollo en un avión caza. Entre los puntos más fuertes del IA-100B Malvina se encuentran su confiabilidad y su bajo costo, tanto de producción como operativo, lo que lo ubica como una de las opciones más competitivas en el mercado mundial de aviones de entrenamiento militar. Según los directivos de FADEA, se encuentran analizando qué fuerzas armadas van a tener la necesidad de cambiar sus aviones de entrenamiento primario para ofrecer al IA-100B como una opción interesante a tan solo un millón de dólares. FADEA afirma que el IA-100B es un avión de vanguardia, una solución moderna y eficaz para la formación de nuevos aviadores al contar con una estructura robusta de material compuesto con cabina digital y un motor acrobático. Pero además, el IA-100 será parte de un sistema integral que incluirá, además del avión, un eficiente sistema de mantenimiento y entrenamiento, así como un soporte post-venta que garantiza su operatividad a lo largo de todo su ciclo de vida, convirtiéndolo en la mejor solución en este rubro. Según los primeros informes, el 60% del IA-100B estará constituido por elementos de origen nacional, incluyendo la aviónica, la cual será integrada por la empresa ReadyMec. Además, se está desarrollando una cantidad importante de proveedores locales. Desde FADEA han transferido toda la ingeniería necesaria para que puedan comenzar la producción de las partes necesarias, y se calcula que entre finales de 2022 y principios de 2023, el avión tendrá su roll-out. Esto significa que termina su estadía en talleres y comienza sus primeras pruebas de encendido y funcionamiento en hangares. A principios de noviembre de 2022, se conoció que la empresa FADEA completó el pago de la totalidad del crédito brindado por el IAF, destinado al desarrollo y producción del IA-100 Malvina. El convenio había sido firmado en 2020, con la intención de fomentar la industria militar nacional. A pocos meses de poner la firma, se materializó el otorgamiento del crédito para iniciar la primera etapa de fabricación del Malvina en la sede de la empresa de aeronáutica estatal ubicada en la provincia de Córdoba. Se trató de un monto de 2,5 millones de dólares, y fue el primero otorgado en la historia del IAF para financiar el desarrollo de un proyecto vinculado a la industria para la defensa. Pero además resultó una inversión muy rentable para la institución, ya que obtuvo una ganancia de 120.000 dólares resultantes del interés percibido de las 15 cuotas totales pagadas por FADEA. Argentina se encuentra en plena etapa de reconstrucción, recuperando viejos modelos, actualizando las naves en uso y con planes de incorporar diseños internacionales de origen ruso o chino. Pero el funcionamiento de la institución también requiere de una dimensión formativa para generar un recurso humano a la altura de las máquinas. Si bien no se trata de una nave de combate, el IA-100B es una nueva encarnación de un entrenador altamente necesario para la formación de los futuros pilotos. Pero no solo eso, su producción incentiva el crecimiento de la industria aeronáutica argentina y de seguro abrirá puertas en lo que refiere al mercado internacional. Todo presidente necesita una nave de transporte segura y confortable y hace años que Argentina no podía cumplir con estos dos simples requisitos. El histórico Tango 01 ha excedido su capacidad de servicio. Por eso el país ha optado por renovar la aviación presidencial con una imponente incorporación, el ARG-01. Desde su polémico aterrizaje a los primeros vuelos oficiales, con destino al lejano oriente, el Boeing 757-256 de Alberto Fernández ya ha dado que hablar. Y eso que su historial de servicio recién comienza. Es por esto que en este video vamos a mostrarte en detalle cuáles son las capacidades de la nave, las polémicas que despertó y el costo monetario del imponente titán celeste y blanco. Ponte tu mejor traje, porque hoy vamos a viajar como invitados VIP en la nave presidencial argentina. El 27 de mayo de 2023 llegó al territorio argentino el nuevo transporte presidencial, un avión conocido como ARG-01. Su arribo fue realmente espectacular y para nada sutil, ya que al aproximarse a la pista, el piloto tuvo algunos entredichos con la torre de control y terminó realizando una serie de maniobras de sobrevuelo a baja altura que sorprendieron al público. En las imágenes puede verse a la mole celeste y blanca inclinándose pronunciadamente sobre el lado izquierdo, realizando un vuelo rasante que se vuelve más llamativo por el tamaño de la unidad. Para muchos expertos, el movimiento fue arriesgado e innecesario. Para otros, un procedimiento, de rutina. Lo cierto es que el Boeing 757-256 arribó seguro a su nuevo hogar. La aeronave fue comprada por Argentina por un valor de casi 22 millones de dólares y significa un muy necesario reemplazo del conocido y viejo Tango 01, un Boeing 757-200 que había cumplido el rol de transporte presidencial durante las últimas tres décadas. Incluso las máquinas tienen una fecha de caducidad. En el caso del avión presidencial, a partir del año 2015 se dejó de realizar el mantenimiento necesario y en el año 2016 venció su certificado de aeronavegabilidad. Luego de un análisis realizado por la Organización de Aviación Civil Internacional, se llegó a la conclusión de que el Tango 01 debía ser reemplazado a la brevedad. Uno de los motivos principales fue que las reparaciones necesarias para extender brevemente la vida útil de la nave tienen costos similares a la adquisición de una unidad mucho más moderna. Fue por ello que en el año 2018 se planificó destinar 42 millones de dólares a la adquisición de un nuevo avión presidencial. Sin embargo, y como en otras ocasiones, esa operación jamás se llevó a cabo, aunque fue el primer paso hacia el ARG 01. Si bien más de 40 millones pueden parecer mucho, para hacer una comparativa en cuanto a números, reemplazar el avión presidencial de Estados Unidos, conocido como el Air Force One, tiene un costo de entre 3.200 y 4.000 millones de dólares. Esto quiere decir que cuesta casi 100 veces más que el nuevo avión argentino. El modelo elegido fue nuevamente el Boeing 757, un avión comercial de corto, mediano y largo radio de acción, dependiendo de la configuración seleccionada. En el caso de Argentina, se trata del modelo 256. La unidad tiene una longitud de 47.3 metros, con una envergadura de 38,05 metros. La planta motriz se compone de dos motores Rolls-Royce RB211, aunque hay variantes que han ocupado motores Pratt & Whitney PW2037. La velocidad crucero es de 868 kilómetros por hora, con un alcance de 7.222 kilómetros y un techo de vuelo apenas por encima de los 12.000 metros. Hablando de historia, el modelo 757 del Boeing se remonta hasta principios de los 80, aunque siguió comercializándose en diversas variantes hasta 2004, cuando se detuvo su producción con más de 1.000 unidades completadas. En cuanto a diseño, es un monoplano de ala baja cantilever, con una cola convencional de una sola aleta. Las alas son prácticamente idénticas en todas las variantes del 757. Cada una cuenta con una sección transversal y está equipada con cinco paneles de latas en el borde de ataque. Si te preguntas qué es un SLAT, se trata de un dispositivo que aumenta la sustentación de la nave en determinadas fases del vuelo, lo que mejora su performance en momentos críticos. Algo que de seguro resultó interesante a los mecánicos de Argentina es que el 757 comparte muchas cualidades y piezas hidráulicas con el Boeing 767, por lo que suele ser más barato encontrar repuestos o realizar refacciones en estas naves. La expectativa es que el ARG-01 sea la nave de transporte presidencial por varios años, y para ello es necesario un constante mantenimiento. Por el momento, se desconoce el avanzado sistema de contramedidas que tendrá el ARG-01. Sin embargo, es probable que herede parte de la tecnología de su predecesor. Por ejemplo, el Tango contaba con más de 70 sistemas diferentes de computación que le indican qué maniobra realizar ante todo tipo de situaciones. Ese equipo de seguridad podía reducir a cero cualquier peligro de choque con otro avión en zonas de alta densidad. Además, la nave contaba con un navegador y sistemas de comunicación satelital confidenciales. De seguro, parte de esa tecnología seguirá en uso, aunque, por motivos lógicos, esto es secreto de estado. La sala principal del ARG-01 está compuesta por 12 plazas distribuidas en dos divanes de cuatro plazas y cuatro sillones individuales presidenciales. Además, cuenta con dos salas de reuniones compuestas por dos divanes enfrentados de tres plazas cada uno. Estas salas se pueden convertir en habitaciones, con baño principal, baño posterior y baño de tripulación. La cabina posterior del avión está compuesta por 12 butacas, las cuales permiten el descanso de los pasajeros en nivel VIP. Además, cuenta con un área de descanso para la tripulación y dos galeys completos, es decir, la parte en donde se preparan los alimentos. Su configuración es sencilla, lo que facilita la funcionalidad de todos los servicios a bordo. Más adelante, conoceremos en detalle esta parte fundamental de la nave. Una de las cualidades más interesantes es el sistema de ventanillas eléctricas que permiten oscurecer completamente las áreas o reducir la intensidad lumínica que ingresa. También cuenta con un sistema de detección de intrusos a través de cámaras de video con sensores infrarrojos que captan movimientos externos, registrando toda la actividad en un disco duro protegido. No es un buen síntoma que un avión presidencial no tenga buenas instalaciones gastronómicas. Por esto, el ARG-01 cuenta con cinco hornos de vapor digitales, tres refrigeradores, dos cafeteras, dos máquinas Nespresso, dos microondas, un refrigerador y, no menos importante, un compactador de basura. El aspecto culinario puede parecer una frivolidad, pero en los altos estratos de la política la comida tiene gran importancia. Hace unos años se reveló que el avión presidencial de Putin tenía severas falencias en el área gastronómica, ya que los pasajeros solo podían degustar comidas precocinadas que eran calentadas en el momento. Según los rumores, esto fue motivo de muchos enojos por parte del primer mandatario ruso. Nadie quiere a un presidente furioso en un largo viaje intercontinental que puede tomar varias horas. Las comodidades del ARG-01 se completan con un sistema completo de aire acondicionado, energía eléctrica alternativa, luces LED para reducir el consumo, sistemas de detección de humo y un novedoso sistema de recirculación del agua que, al no ser eléctrico, reduce el riesgo de sobrecalentamientos o problemas técnicos. El ARG-01 no estará igual de preparado para la guerra como el Air Force One, o no tendrá el lujo de oro y marfil de la nave presidencial de Rusia, pero significa un salto de calidad para la aviación ejecutiva de Argentina. Esto mismo apuntaron los voceros oficiales del gobierno. Ahora está al tope de todos los requerimientos tecnológicos de los aviones modernos. Por ejemplo, permitiría que el presidente pueda tener comunicación constante con el mundo exterior, algo que no sucede actualmente. El primer vuelo oficial del ARG-01 no tuvo carácter presidencial, sino que tuvo como principal tripulante al ministro de Economía argentino. El destino fue el Lejano Oriente, más precisamente China, donde la nación tiene numerosos negocios pendientes. Si bien el presidente de Argentina aún no estrenó su nueva aeronave, el ARG-01 promete ser una incorporación vital en la vida política de los presidentes del país. Desde hace años, la Fuerza Aérea de la Argentina busca modernizarse adquiriendo cazabombarderos de cuarta generación. Pasa el tiempo y pasan las negociaciones fallidas. Ni el FA-50 ni los Suhoi rusos han arribado a los hangares rioplatenses. Cada intento culmina en problemas políticos o desinterés, como si se tratase de una misteriosa maldición. Pero no hay nada mágico al respecto. Uno de los grandes motivos para esta dificultad es el embargo armamentístico que pesa sobre la Argentina a instancias del Reino Unido. Sin embargo, esa realidad puede estar a punto de cambiar, gracias a un inesperado socio norteamericano que pretende vender una docena de poderosos F-16 Fire in Falcon a la Argentina. En este video de aviación militar queremos contarte todo sobre esta negociación y por qué el cazabombardero estadounidense está a punto de incorporarse a la flota argentina. En agosto de 2022 se hizo público mediante un artículo del Instituto Naval de los Estados Unidos que el gobierno de Joe Biden se encuentra negociando con el Reino Unido para poder concretar la venta de un lote de cazabombarderos F-16-AB a la Argentina. La pregunta que surge es ¿por qué Estados Unidos debe negociar con el país europeo? La razón es sencilla y se remonta a 1982, años en que estalló la Guerra de las Malvinas. Desde aquel conflicto, el Reino Unido estableció un embargo de armas que le impide a la Argentina adquirir cualquier tipo de unidad que tenga algún componente de origen británico o de algún socio comercial de las islas. Esto le ha impedido históricamente al ejército de Argentina lograr la tan ansiada modernización que desde hace décadas se volvió mucho más que una prioridad, sino más bien una necesidad. Este embargo provocó la caída de varias negociaciones que incluyeron a Japón y Corea del Sur, pero ninguno de esos países tiene el poder de negociación y la influencia del tío Sam. Tal parece que la potencia norteamericana está a punto de lograr su cometido ya que la negociación marcha sobre ruedas o más bien sobre alas. Otra pregunta que emerge de esta noticia es ¿qué gana Estados Unidos vendiendo un puñado de aviones a la Argentina? Si bien cualquier venta es valiosa, lo cierto es que los clientes le sobran y la venta de algunos F-16 difícilmente signifique una cifra tan jugosa como para justificar la negociación. El esfuerzo tiene una razón más ligada a lo geopolítico que a lo económico. Desde hace años, China y Rusia han posado sus ojos en el mercado militar latinoamericano para vender sus modelos de tanques, helicópteros y cazabombarderos. En la publicación del Instituto Naval de los Estados Unidos se mencionan diversas negociaciones entre Argentina y Chile para colaborar tecnológica y militarmente en diversos proyectos. También se citan las negociaciones de 2021 para la venta de los cazabombarderos sino-pakistaníes JF-17. Esto preocupa muchísimo a Washington, por lo que llegaron a la conclusión de que la mejor forma de contrarrestar la creciente influencia de sus enemigos en la región es generar sus propios lazos comerciales y militares. La venta de los F-16 es una excusa ideal para sumar una nueva alianza latina. La situación se tornó aún más complicada cuando una delegación de la Fuerza Aérea Argentina realizó una evaluación presencial de los cazas JF-17 antes nombrados, en particular del tipo Thunder Block III, un modelo que se perfila para ser adquirido por muchos países de escasos recursos que buscan modernizar su fuerza aérea sin inversiones astronómicas. Para Estados Unidos, esta es una presencia que no está dispuesta a concebir, como tampoco que China ayude a la Argentina con la instalación del Polo Antártico, que, para Washington, no es otra cosa que el inicio de una base china en el Polo Sur. Otra pregunta que surge de esta potencial negociación es ¿por qué Argentina querría comprar un cazabombardero de los años 70 pudiendo adquirir el JF-17 diseñado y producido hace relativamente poco tiempo? La respuesta no es tan sencilla. Si bien el F-16 Firing Falcon es una aeronave con varios años de servicio, cuyo primer vuelo se dio en 1974, lo cierto es que se trata del modelo norteamericano que más actualizaciones ha recibido a lo largo de su historia. Es por ello que los distintos lotes se categorizan en bloques o bloques dependiendo de su nivel de actualización. Algunos modelos cuentan con aviónica propia de una nave de quinta generación, con los componentes más modernos que posee la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. En términos generales, el F-16 es un cazapolivalente bonomotor que nació como una nave de ataque ligera, pero que evolucionó hasta convertirse en una herramienta multiuso. Tiene una longitud de 14,8 metros, una envergadura de 9,8 metros y es capaz de alcanzar una impresionante velocidad de 2.414 kilómetros por hora con un radio de acción de casi 550 kilómetros. En particular, los F-16 que fueron ofrecidos a la Argentina son de origen danés y contaron con su propio programa de refuerzos estructurales denominado Pacer Sleep, el cual incluyó la aplicación de un cambio estructural que solucionaba algunos problemas encontrados en el programa Falcon Up en las versiones norteamericanas. A mediados de los años 90 y luego de completar su Midlife Update, es decir, la actualización realizada al completar la mitad de su vida útil, los F-16 europeos incorporaron un nuevo sistema de análisis de fatiga y evaluaciones de combate. Además, se tomaron precauciones para evitar cargas innecesarias en la raíz del ala, una región particularmente sensible de esta plataforma. Dinamarca busca vender estas unidades ya que se encuentra en pleno proceso de traspaso al F-35. Es por eso que, en 2021, el ministro de Defensa Casper Borgen Nielsen anunció la venta de garage que efectuaría su país. Durante 2022 se liberaron ocho unidades, pero varias más estaban a disposición de los potenciales compradores en el futuro inmediato. Algunos ejemplares se acercan a la fecha de caducidad de su vida útil, pero hay entre 12 y 24 ejemplares que tienen un resto de 10 años de funcionamiento garantizado, tomando en cuenta la cantidad de horas de vuelo que operaron dentro de la fuerza danesa. Como buen vendedor, el funcionario danés aseguró que las unidades se encuentran en perfecto estado y que han sido muy bien mantenidas durante su vida operativa. Como si se tratase de un automóvil usado, Nielsen asegura que cuenta con la documentación de todas las inspecciones y mejoras realizadas. ¿Crees que Argentina debería arriesgarse con el clásico norteamericano o debería apuntar a los cazabombarderos sino-pakistaníes? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. Las negociaciones entre Lodhid Martin, Estados Unidos y Argentina ya están en camino, con diversas inspecciones en marcha que buscan asegurar la operatividad de los F-16 en las instalaciones sudamericanas. El paquete también incluiría medios aéreos complementarios, además de aeronaves de transporte. En relación a este último dato, hace unas semanas trascendió que la Fuerza Aérea Argentina había iniciado las negociaciones para incorporar un C-130H Hércules. La incorporación de un avión cazabombardero de cuarta generación significaba la recuperación de las capacidades de combate de la Fuerza Aérea Argentina, la cual se encuentra severamente disminuida a causa de la baja del sistema de armas Mirage. La puesta en servicio de naves como el A-4AR Firing Hawk es meramente un parche. La actualización de la flota es algo que el país no puede postergar. Esto quedó claro en un brindis de fin de año realizado en 2022 cuando el brigadier Xavier Isaac aseguró que la Fuerza Aérea es una inversión para Argentina, no un gasto. Así llegamos al final del video. Si quieres mantenerte al tanto de todas las noticias militares, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones. Nos reencontraremos en la próxima entrega de Aviación Militar.